La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Tigres no registró a Jordi Caicedo para el CL 2023. Tigres tiene listo el plantel que utilizarán en la competencia, donde ya no tomaron en cuenta al delantero Jordi Caicedo y en su lugar lo tomó Fernando Gorriarán. De no pasar nada extraño, Coca tiene definido su once titular de Tigres ante Santos desde el jueves pasado que lo viene probando. Si no ocurre nada extraño, el entrenador quiere darle rienda suelta a lo que ha preparado durante los últimos días de pretemporada. Con diferentes ejercicios perfiló un cuadro y pretende cortar la racha de 11 años sin ganar el torreón que arrastra el conjunto a Oriazul. Nahuel Guzmán, Jesús Garza y Gorlisnovski, Diego Reyes, Jesús Ángulo, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, André Pierginiak y Javier Aquino. Esos nombres vienen jugando juntos desde el jueves de la semana pasada. Hay que recordar que Samir Caetano está suspendido por la expulsión que sufrió en el duelo de vuelta frente a Pachuca. El brasileño debe cumplir una fecha y Reyes ocupará su lugar. Cuando esté listo, volverá a jugar. La insólita marca que vuelve a romper a André Pierginiak en los Tigres en el Clásula 2023. De mantener su índice goleador para el nuevo campeonato del Balompié Azteca, el delantero francés podría superar la marca de los 200 goles defendiendo la camiseta de los felinos. El europeo también se convertiría en el primero en lograr esta hazaña. Actualmente Jiniak se alza como el máximo anotador de los felinos, al cosechar un total de 175 tantos. Lo que significa que solo necesita 25 goles para lograrlo. Y tiene las competencias de este año para poder conquistar esta marca. Beseo, anhelo y sueño que nos va increíble. Una estrella más y un mundial de clubes juntos. Vamos por esos 200 goles. Escribió el atacante galo en sus redes sociales. Carioca o Nico. Los extranjeros que serían sacrificados ante la búsqueda de delanteros en Tigres. Actualmente, la dirigencia comandada por Mauricio Culebro ya se dio la tarea de buscar al socio ideal de André Pioriniak, en la delantera Ori Azul. Esto como pedido especial del entrenador Diego Kuka. Los sacrificados a dejarle su grupo como no formado en México al próximo ariete serían Rafael Carioca y Nicolás López. Fuertes cercanas informaron que este par no está del todo dentro de los primos de Kuka, por lo que uno de los dos sería el que haga espacio al siguiente acompañante de Dede. De no concretarse la llegada de un delantero, ambos permanecerán, aunque la idea es reforzar al ataque. La millonaria oferta que hizo Tigres por Rafael Santos Borre. El colombiano Rafael Santos Borre es el principal delantero que pretende Tigres para que sea socio y posible sucesor de André Pioriniak. No obstante, ya rechazaron su primer ofrecimiento. De acuerdo a información de Mediotiempo, Tigres ya lanzó el primer ofrecimiento para tener a Rafael Santos Borre como la nueva bomba de la Liga MX, luego de que fuera el gran jugador MWP de la Frankfurt en la Europa League que conquistaron. Por lo que, los felinos consideraron que una cifra de 10 millones de dólares podría ser suficiente para atraer al colombiano de 27 años. No obstante, los alemanes decidieron rechazar la oferta, aunque el delantero no es tan utilizado ahora en el conjunto del Eintracht. Su valor actualmente ronda en los 16 millones de dólares. Por lo que Tigres tendrá que subir la cifra si es que quieren traerlo a la Liga de MX. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa...